Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinaria Olivares en Granada y de TuVeterinario.info. Todos hemos escuchado hablar acerca de las cesáreas en las mujeres y cuando nuestras perras se quedan gestantes es un problema que se puede presentar, que hay alguna dificultad ahora de parir y ante esta duda siempre queremos consultar el problema de la cesárea con los veterinarios. Entonces, ante todo tenemos que saber que es una cesárea. La cesárea sería abrir la matriz, en este caso de la perra gestante, para extraer los fetos que se encuentran en su interior debido a que tenemos programada esta cesárea porque se trate de una raza que suele dar complicaciones a los partos como puede ser el caso de razas brachicéfalas como es el bulldog inglés, pero en otras ocasiones es como consecuencia de que ha surgido algún problema debido tanto a los fetos como a la propia madre. Los partos programados, las cesáreas programadas, suelen hacerse cuando se ha tenido un control de la monta, se ha seguido la gestación y con el control que se hace también ecográficamente a los cachorros se ve la evolución que van teniendo para encontrar el momento óptimo y realizar esa cesárea ya que, como decía antes, son razas que están predispuestas a tener problemas y lo mejor es evitarlos. En el caso de que surja algún problema durante el parto, va a ser casi una cuestión de urgencia. El propietario va a acudir a la clínica porque ve que su perra no puede parir o ha echado algún cachorro y sabe a ciencia cierta que tiene más cachorros y ya han pasado unas cuantas horas desde que han salido y no ve ninguno más en la camada. Entonces, en estas circunstancias nos podemos encontrar con que la madre tenga un periodo de agotamiento y ya no tenga contracciones que sean útiles para la expulsión de los fetos. También nos podemos encontrar con que haya ya algún feto muerto, algún feto mal posicionado que esté dando problemas. Entonces, problemas que pueden dar lugar a dificultad de parir, lo que son las distocias. Nos podemos encontrar, por ejemplo, con que haya fetos muy grandes, que esto suele pasar en cámaras con un único feto, que estos fetos estén mal posicionados en el canal del parto, que estos fetos tengan un mal desarrollo, algún tipo de enfermedad que haga que aumente el devolumen, como es el caso de la nasarca. Puede haber algún problema de muerte fetal y se produzca esta anomalía en el parto. Entonces, también puede haber ya problemas que radiquen en la madre, como por ejemplo, que haya habido alguna fractura anterior de cadera y haya consolidado mal, se haya estrechado ese canal del parto no permitiendo el paso de los fetos por este canal. Entonces, nos podemos encontrar con estas situaciones que van a desembocar en que haya que realizar una cesárea. Cuando vemos que nuestra perra se ha puesto de parto, y eso ya habíamos comentado en algún otro vídeo, que se puede notar porque aparezca una descarga mucosa por la vulva, un poco transparente, que nos indica que se está deshaciendo el tapón que cubre el cuello del útero. Y esto suele presentarse el día de antes del parto. También nos podemos encontrar con que la perra está nerviosa, está dando vueltas por la casa, está escarbando en el suelo, como si intentara hacer un nido para poder parir. Si tomamos la temperatura, horas antes de desencargarse el parto, hay una bajada de hasta un par de grados de la temperatura corporal de la perra. Cuando vemos que ha expulsado, ya digo, algún cachorro, y sabemos que hay más, y, bueno, pues pasan horas y no ha salido ningún cachorro, cuando vemos que aparece como una bolsa por la vulva, llena de líquido, o es como una especie de globito, y ahí vamos a, o ya digo, solamente se ve líquido, o vemos algo dentro, y es que también puede estar ya el feto, bueno, saliendo al exterior, pero se ha quedado ya trancado. Entonces, con estas circunstancias en las que vemos que se ha desencadenado el parto, y que no avanza, es cuando acudimos a nuestro veterinario. El veterinario va a realizar una exploración general de la perra, va a haber una exploración digital del canal del parto, para ver si hay ya perros ahí en el canal, o hay algún problema en ese canal del parto. Se va a hacer radiografías para ver tanto el número de fetos que hay, como su tamaño y su posición en el abdomen. Se va a hacer ecografías para ver la viabilidad de estos fetos, incluso si aparece lo que se conoce como el sufrimiento fetal, que va a poner en riesgo la vida de estos fetos, y todo esto va a dar más o menos urgencia a la intervención. La cesárea en sí es una operación, bueno, pues habitual en las clínicas, es una operación relativamente sencilla, pero hay que estar muy atentos a la madre, y por supuesto también a los cachorros que se van sacando, porque ya no va a estar la madre para ocuparse de ellos, y entonces vamos a ser, bueno, pues nosotros los que tendremos que ocuparnos de sacarlos del saco agniótico, limpiar todas las secreciones que puedan tener, tanto en la boca como en la nariz, las vías respiratorias, que puedan dar lugar a asfixias de estos cachorros. Habrá que ligar y cortar el cordón umbilical, habrá que limpiar estos cachorros y secarlos enérgicamente, para que, bueno, pues no haya una bajada de temperatura, ya que ellos no pueden controlar por sí la temperatura, y bueno, y dedicarnos, ya digo, también a la madre, y una vez que acabemos la intervención, lo más rápidamente posible, que la perra pase ya a poder dar de mamar a estos cachorros. Ya habíamos comentado también en otros vídeos anteriores, que es fundamental esta primera lactación, en la que los cachorros van a tomar el calostro, que es la fuente primera que van a tener de defensa frente a las enfermedades, como el muquillo, la parvovirosis, que puede presentarse en los perros. Entonces, estas primeras 24 horas, que es cuando se presenta la producción de calostro, es fundamental que nuestros cachorros puedan mamar. En ocasiones no va a ser posible, porque no se ha producido esa bajada de leche, o el estado de la perra no lo permite, y entonces, bueno, pues hay que recurrir a alimentar a los cachorros con leche maternizada, pero podemos, bueno, ahí se puede encontrar ya también en el mercado leche maternizada, que también suministran el calostro, y de esta forma, bueno, pues vamos a poder aportar algo de defensa a estos perritos. Entonces, una vez que vemos que la madre está en perfectas condiciones, y los perritos están en perfectas condiciones, será el momento de, bueno, pues poderlos mandarlos a casa, para que, bueno, ahí estén con la familia, que son los que los van a cuidar en ese momento, y que están esperando la llegada de esta nueva familia. Bueno, pues esto es lo que quería comentaros acerca de este tema. De todas formas, sabéis que si hay cualquier duda sobre esto o cualquier otro relacionado con la salud y cuidado de los animales, podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página, www.tuvetinario.info, y ahí estaremos encantados de solucionarlas. Bueno, pues espero que este vídeo sea de vos interés y nos veremos en el siguiente. Hasta pronto.